Lección 258 Que recuerde que Dios es mi objetivo Lo único que necesitamos hacer es entrenar nuestras mentes a pasar por alto todos los objetivos triviales e insensatos y a recordar que Dios es nuestro objetivo. Su recuerdo se encuentra oculto en nuestras mentes, eclipsado tan solo por nuestras absurdas e insignificantes metas que no nos deparan nada y que ni siquiera existen. ¿Vamos acaso a continuar permitiendo que la gracia de Dios siga brillando inadvertida mientras nosotros preferimos ir en pos de los juguetes y las baratijas del mundo? Dios es nuestro único objetivo, nuestro único amor. No tenemos otro propósito que recordarle. No tenemos otro objetivo que seguir el camino que conduce a ti. Ese es nuestro único objetivo. ¿Qué podríamos desear si no recordarte? ¿Qué otra cosa podemos buscar si no nuestra identidad? No tenemos otro objetivo. No tenemos otro objetivo. Gracias por ver el video.